Te quiero tanto corazón Te quiero tanto Que si me dejas sin tu amor No sé qué haría Me acostumbraste a tus caricias Y a tus besos Y no quisiera que te fueras Vida mía Te quiero tanto Aunque en mi corazón te grita Y de mi brota un torrente de alegría Querían los besos que nos subimos Aquel día Te quiero tanto Que jamás te dejaría Yo solo sé que estoy enamorado de ti La vida sin tu amor No sé qué sería Si algún día me faltara Tu calor Te juro corazón Me moriría Te quiero tanto Lo que en mi corazón te grita Y de mi brota un torrente de alegría Querían los besos que nos subimos Aquel día Aquel día Aquel día Te quiero tanto Y de mi brota un torrente de alegría Y de mi brota un torrente de alegría Y de mi brota un torrente de alegría Te quiero tanto